y i 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 miren amigos miren amigos que atarraya un hermoso guapote miren qué chulo guapotón miren estamos pescando en una zanja con atarraya ya que como estamos en tiempo de agua acaban de secar las zanjas y les queda mucho pescadito como pepescas topos y mojarritas miren amigos el primero atarraya cuántas sardinitas este pescadito ya no crece y como quiera aquí se va a morir y y y y y y y y